La Contraloría General supervisará más de 100 establecimientos de salud a nivel nacional con la finalidad de verificar la capacidad y prestación del servicio de salud en el marco del control concurrente a la emergencia sanitaria COVID-19. En Lima Metropolitana se visitarán 38 hospitales, mientras que en las regiones será lo propio en 63 hospitales que pertenecen al Ministerio de Salud, Esalud, Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas. CERCA DE 200 auditores y especialistas provistos de equipos de bioseguridad están verificando que los establecimientos de salud que atiendan a los pacientes con coronavirus cuenten con una adecuada área de triaje, salas de aislamiento, profesionales de salud en número suficiente, cuenten con equipos de protección personal, tengan condiciones y protocolo de traslado de pacientes en ambulancias y que también tengan equipos biomédicos y funcione adecuadamente a la unidad de cuidados intensivos. Se sabe que en las regiones durante el segundo día del operativo también se están supervisando 21 hospitales ubicados en 13 departamentos. Entre ellos figuran el Hospital Almanzor Aguinaga de Asenjo de Lambayeque, el Hospital Regional de Pucalpa en Ucayali, San José de Chincha en Ica, Guillermo Díaz de la Vega de Abancay en Apurímac, Santa Rosa de Piura. Esta semana se cubrirán las 24 regiones del país. Los resultados del operativo permitirán disponer de un panorama real sobre la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud ante la presencia de casos de coronavirus, pero lo más importante es que identificará oportunidades de mejora que contribuyan a mejorar la capacidad y eficiencia en la prestación de un servicio tan esencial en la emergencia sanitaria como son los servicios de salud. Las intervenciones tienen un carácter propositivo, por ello, los hechos observados en el operativo serán comunicados oportunamente a los directivos del hospital y al Ministerio de Salud, en su calidad de Ente Rector, a fin de que adopten las medidas correctivas de manera prioritaria. Cada establecimiento de salud deberá presentar un plan de acción en un plazo de 10 días donde debe precisar las medidas y los plazos en los cuales levantarán las observaciones de la Contraloría General de la República. Si bien el control concurrente no identifica responsabilidades a los gestores públicos, las autoridades del sector salud tendrán la valiosa oportunidad de implementar mejoras en beneficio de los pacientes afectados por el COVID-19. Gracias. Gracias. Gracias.